Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero enseñarte a cómo cancelar tu lista privada en OpenSea. Bueno, lo primero que tienes que saber es que esta aplicación está disponible en la App Store o en la Play Store o también tú puedes ingresar simplemente a través del buscador de Google o Safari. En esta ocasión yo voy a entrar con Safari. Voy a poner aquí lo que estoy buscando, es decir, nuestra aplicación de OpenSea. Bien, una vez hecho esto me voy a dirigir a las tres rayitas y me voy a conectar con la billetera que yo suelo utilizar pues para realizar este tipo de cosas. Por ejemplo, yo suelo utilizar mucho la Coinbase Wallet. Entonces me voy a conectar y voy a dar a abrir. Listo, y se va a actualizar solo. Una vez hecho esto me voy a dirigir pues a la parte superior en donde están las tres rayitas, ¿no? Y ya me aparece mi cuenta. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a dar un simple clic en donde dice Cuenta y Mis colecciones. Previamente a esto, obviamente tú ya enlistaste todo lo que deseabas. Entonces, por ejemplo, yo había enlistado este de aquí, como podemos ver. Listo, entonces lo único que tienes que hacer pues es cancelar listing y listo. Aquí tienes que dar confirmar si tú estás seguro que quieres cancelar esto. Esto sería básicamente todo el proceso que tú tienes que hacer y pues espero que te haya servido. Y pues si tú tienes alguna duda o pregunta, escríbeme en los comentarios y hasta un nuevo video. ¡Gracias!